Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue chelentino! Para ustedes, estrellas de golpes mal como que tienen siempre se llama se llora los que sigan bailando, sigan disfrutando ya de los torietos, sigan quemando dale vuelta, brincale, brincale, brincale brincale, 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 ¡chomago! que se vean aliento porque esta noche nos la vamos a... queremos que hoy se les pase a todos ¿sale? lo que diga es cervecita decimos cervecita en afuera y nos vamos a decir ¡Sigue! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós, dale! ¡Adiós, chabatá! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Traigo un sentimiento pero alegró 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 apete alegró salte alegró en el menos solo de mi corazón alegró alegró let's go chúma la mano chúma la mano alegró 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 vayamos señor Alejo con su papá, su papilla bonita que está con nosotros para la televisión la mujer que quise ser mi mujer que es Sancho Que seguí los pasos y maté a los dos Y arriba San Miguel y San Padre Yo no soy culpable porque está loco Loco con los ceros, loco con el sol Las ferias de la tierra, quiero mi silencia No quiero mi violencia, mi grano de prisión Y aquí está el prisionero, mirando a las orejas Líjame al tercero, donde se encuentra el árbol Líjame al tercero, loco con los ceros Líjame al tercero, loco con los ceros Líjame al tercero, loco con los ceros Que seguí los pasos y maté a los dos Líjame al tercero, loco con los ceros, loco con los ceros Las ferias de la tierra, quiero mi silencia Quiero mi silencia, mi grano de prisión Y aquí está el prisionero, mirando a las orejas Líjame al tercero, loco con los ceros Y aquí está el barrio, incluso ya no hay un profundo He navegado de puerto en puerto, he navegado tu mujer de amor. Pues ando en busca de mi senadera que se cambió para el baño. ¡Eso! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Eso, Diego! ¡Eso! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!